¡Suscríbete! 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 Lo que dices Siempre quieres vivir de lo que conseguiste Y si seguiste es porque quisiste A mi nadie me reprime Si me deprimo es porque recuerdo Las cicatrices Acá no andamos como actrices Son todos puros cometibles Se quedan con las raíces Yo nunca lo dije Solo me gusta ver cuando se contradicen Gracias por ver el video